Poco más de una semana alcanzaron a estar privados de libertad Braulio Valenzuela y Patricio Sepúlveda, dos de los cuatro exfuncionarios del GOPE que fueron formalizados por la muerte de Camilo Catrillanca y es que la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió revocar la medida cautelar de prisión preventiva para ambos exuniformados, quienes participaron del polémico operativo policial y quienes fueron imputados por obstrucción a la investigación que estimábamos que no se daban los requisitos legales para que aquella fuese decretada en tanto resultaba desproporcionada frente a la pena que eventualmente pudiera imponerse y finalmente porque no se cumplía el requisito de decir para aquella diligencia es que estas personas deben estar privadas de libertad porque de otra forma la diligencia no va a tener éxito La resolución no cayó bien dentro del círculo más cercano del joven Mapuche donde fue considerada como un revés, considerando la gravedad de los hechos Pensamos que dado la gravedad es el crimen cometido por agentes del Estado que se dedicaron desde el primer momento a mentir, a falsar información y a obstaculizar la diligencia e investigación cosa que continúa hasta el día de hoy, que todavía no se sabe con claridad quiénes fueron los mandos que estuvieron involucrados si solamente fueron algunos de los generales que están saliendo o se llega hasta el ministro del Interior la complicidad y el encubrimiento y la obstrucción a la investigación El padre del joven asesinado el pasado 14 de noviembre rechazó la decisión asegurando que no existe justicia para su hijo pero que perseguirá la verdad Bueno, esperando que solamente investigación pueda estar más cerca de ello para que no vuelvan a hacer lo mismo que estaban haciendo los otros carabineros grabando videos, poco menos que burlándose de nosotros la idea es que acá podamos saber la verdad y lo único que estamos esperando es que la justicia se pueda hacer a futuro El comunero de Temucuicuy también se refirió a la decisión del gobierno anunciada el pasado sábado de retirar al GOPE y al denominado Comando Jungla de la zona y se desconfiar de la efectividad de esta medida pues aún permanecen efectivos policiales en las cercanías de las comunidades Yo creo que acá hay que ver también la letra chica que pueda decir el gobierno porque acá muchas veces uno cree, porque esta información son para un poco dejar conforme a la gente probablemente Comando Jungla siga en la región, no lo sabemos, pero sí, no se han retirado del lugar La decisión del gobierno generó también reacciones políticas mientras el senador Francisco Huén Chumilla valoró la medida asegurando que la solución debe ser política y no policial el diputado Miguel Mellado lamentó la decisión del presidente de la república pues a su juicio las víctimas de violencia rural quedarán vulnerables No hay solución a los problemas de la Araucanía por la vía de la represión porque los resultados son malos aquí hay un problema político y esa es la vía este problema tienen que solucionarlo los políticos Creemos importante decirle que esto es hacerle un juego, un guiño y un juego a la izquierda creo que aquí hay que decir que estuvo el embajador de Cuba en Temuco y Cuy también el gobierno venezolano en un medio de comunicación aparece donde ellos van a financiar una rebelión de comunidades mapuches producto de la muerte de Catrillanca Será la unidad de fuerzas especiales quienes se mantendrán en la zona mientras Carabineros sigue intentando rearmarse tras la salida a las últimas horas del jefe nacional de orden y seguridad Cristian Franzani y de su reemplazante el general José Rivera quien ya anunció su salida voluntaria al director general de la institución lo cual se materializaría tras la interpelación al ministro del interior este martes